Primera del programa 1100 metros El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida Salieron las participantes de la primera del programa Está retrasando ya que queda en el último lugar Viene en la yegua The Angels a tomar la punta Ataque Tremendura hacia el segundo lugar Mientras tanto en el tercero se viene ubicando Miss Elegancia En el cuarto puesto lo está haciendo por fuera White Secret Luego intenta mejorar un poquitico por dentro Siempre Guerrera se quedaron con los últimos puestos Jaque y Samantha domina The Angels La número 3 con Robert Quintero Tremendura la persigue desde el segundo puesto Mientras tanto por dentro viene Siempre Guerrera Atacando con fuerza cuando se avecinan a la última curva Y la torrilla White Secret hace lo propio muy abierta Siempre Guerrera contra The Angels Que está adelante The Angels dominando la prueba La llevo a Siempre Guerrera por la parte exterior Viene emparejando y ya pasó de viaje a dominar la carrera Desde el fondo mejora Samantha por la parte central de la cancha Pero Siempre Guerrera tomó ventaja con Rigo Sarmiento Y les dijo adiós Siempre Guerrera Samantha avanza para el segundo White Secret Viene para el tercero, le gana fácilmente el 4 La llevo a Siempre Guerrera Segunda Samantha, tercera White Secret Cuarta se metió en Vice Elegancia Quinta Jaque Sexta Tremendura Séptima y última The Angels Elisa